Un adolescente identificado como Rodrigo Ropero Rodríguez, de 17 años, natural de Agua Chica, se quitó la vida mediante ahorcamiento en hechos sucedidos esta mañana en la Manzana M, casa 11 del barrio Tierra Linda. De acuerdo con el comandante del segundo distrito de policía, Teniente Coronel Álex Molina, hoy siendo aproximadamente las 10 de la mañana, se recibió una llamada de un presunto intento de suicidio. Al llegar a la dirección, antes en mención manifiesta la ciudadanía que se trataba de un adolescente quien había sido trasladado en un vehículo particular hasta el hospital regional donde posteriormente falleció. Las autoridades que de forma inmediata llegaron hasta el centro hospitalario, se entrevistaron con el médico en turno Hernando Ríos, quien informa que el adolescente ingresó por intento de suicidio por ahorcamiento y iba a ser atendido y finalmente falleció. Es de notar que al menor le realizaron maniobras de reanimación, pero fallece en el centro médico. Según lo manifestado por los familiares, el oxiso era consumidor de sustancias alucinógenas.